Vamos a empezar. Así de primera parece que está medio bien, que habéis dejado mucho, estéticamente, mucho espacio ahí en blanco, cuando podíais haberlo reducido, habéis puesto a lo mejor los dibujos más grandes o algo así, los más dibujos. Las flechas de los dibujos son muy pequeñas, si le dais a una opción, se pueden poner mayor grosor en las líneas y se rebajan. Sí, vale, vale. Por lo demás, parece que los dibujillos pueden ser representativos, ya veremos si lo son. Y luego, en cuanto a los objetivos, están bien puestos, tanto los motores como el movimiento de consecución, pero os falta un tiempo que es el de organización, que, o sea, no habéis pensado organizar nada, ni poner material, ni nada, ¿no? Porque tiempo de organización no tenéis. ¿Cuándo lo ponéis? No, es que no lo ponéis. Luego lo ponéis. ¿Qué nos falta? Pues, ¿dónde está la clasificación por edad? O algunas cosillas así, con respecto a las clasificaciones, que podéis poner, aparte de la intensidad y la energía. Sí, lo de la edad y eso. Vale, entonces, es un juego aeróbico que requiere gasto energético e intensidad alta. Cuando es aeróbico, significa que la intensidad no es muy alta. Claro, lo que hace es la dirección. Y cuando es anaeróbico, quiere decir que tiene intensidad, por lo cual, o una cosa o otra. No, aeróbico, pero estamos jugando a lo de la intensidad. Sí, eso también. Tenéis que verlo. Sí. Y ya está. Básicamente, pues, venga. Let's go. Bueno, chicos, somos Ángeles y Lidia, nos faltan a nuestro compañero Andrea, pero no pasa nada. Y vamos a jugar... Pero disculpadla, disculpadla, disculpadla. Que está... ¿Qué va? Sí. Bueno, vamos a jugar también a la batalla final, ¿vale? El juego consta de tres fases para llegar a la batalla final, ¿vale? Las tres fases, lo que consiste, que, bueno, mi compañero va dividido en uno y en dos, o sea, que seis dos grupos, y en las fases, lo que se va a conseguir es quitarle una base al equipo contrario para la batalla final. ¿Cuál es la batalla final? Un pichi, que si no lo conocéis, luego lo aplicaremos, porque si no, perdamos mucho tiempo, ¿vale? Y... Y ya está. Vamos a dividir por el equipo ahora, los he dicho unidos, y el primer juego es, bueno, ¿ustedes que lo llamáis en el reloj? O Coyote Inglés. Exactamente. Yo siempre he dicho Coyote Inglés, con Kevin. ¡Los Muros! ¡Los Muros! ¡Los Muros! ¡Los Muros! ¡Comino! ¡Comino! ¡Repetidlo! ¡Repetidlo para que salga! Vale, chicos, escuchadme. Ya le he quedado dividido. Uno de este tipo se va a ir, que en este caso es Sofía. Aquí, que va a ser la que os va a pillar. Y en este caso es Javi, que está aquí cada vez en ese equipo. ¿Alguien va a ir? Sí. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¡Un, dos, tres! ¡Oye, aquí, aquí! ¡Oye, aquí, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Oye, aquí, aquí! ¡Oye, aquí, aquí! ¡Que siga a más gente que toque la brava! ¡Que siga a más gente que toque la brava! ¡Qué! ¡Lo que siga a más gente que toque la brava! ¡Que siga a más gente que toque la brava! Esta es la batalla final, el camino a la batalla final. La batalla final. ¿Han visto? ¿Han visto, lo ha visto? ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Pues ya! ¡Bravo! 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 Ahora, chicos, si hay alguien tienta, habla más o menos. Pero por eso me he encontrado en el medio, porque tiene la derecha. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ventamos! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡No, ya, papá, vengan! ¡No, me he echado! ¡Joder! ¡No, no! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡Un, nos! ¡Uno, tres, pollito! ¡Uno, tres, pollito inglés! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo ganado! ¡No! ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres! ¡Venga,金 caring! ¡No, no, no! Proyecto ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, avanzadores! ¡En la carretera got59 5, 67! ¡Y ahora fijo vuelta, Marco! ¡Venga a la Barric hearme! ¡Ahoraarbeit-le! ¡Tazo a bailar! Aquí para siempre. ¡Tenidas, que para otro lado son una vez! ¡Los a los acompañados! ¡Los, los calles... ¡Los, los calles, los calles! Si no meto, tomo la mano de mi compañero y sale siguiente. Si no, me escucharon bien. Si no metes pala, tomo la carrera de relevo. Si no metes pala, tomo la carrera de relevo. Si no metes pala, volvemos rápido para que el siguiente salto. Hombre, estaba funcionando muy fácil, no había eliminado una basa de los artículos. ¡Vamos! No, no, no hay que pensar qué. Os apine, pero igual, no hay que tomar uno de los artículos. ...y el otro alcalde, no hay que tomar. ...y el otro alcalde. ¡No, no hay que tomar dos, gracias! ¡No, no hay que tomar dos. ¡No, no hay que tomar dos. ¡No, no hay que tomar dos! ¡No, no hay que tomar dos. ¡Señorato! Tres, dos, uno, ya quito basta. Tres, dos, tres, dos, uno, dos, tres. Dos, uno, dos, tres, dos, tres, dos, cuatro, tres, cuatro, dos, uno, dos, tres. Más le dan. Tres, dos, tres, dos, dos, tres, dos, tres, dos, tres. ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Cuatro, cinco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos la NOT rodada! ¡Vamos la NOT rodada! ¡Vamos la NOT tecnología! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Chicos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta guía! ¡Esta guía! ¡Esta guía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!